aquí estamos en otro vídeo de gitar 5 con abran salud abran y espero que el vídeo y estamos celebrando ahora voy a cerrar un vídeo cuando el maestro pase el cabreo que va a conmover a toda españa bueno vamos a empezar con esto que un amigo mío me dijo mateo porque no hace cajera del sector online y vamos a hacer una carrera de la y me la abran por qué pero como se ha quitado el microfón y toda la audición we como yo voy a poder sí yo no no va a mí yo me veo más guapo vamos a hablar vamos a ver y quiero decir que os quiero más que nada tengo piscis y seiscientos y algo de 60 y mil setecientos wow a perder los aves y aportar sin euros que es tonto y mi padre o de cansa le podemos ahora está preparando para el gta online o no 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 que es esto hay cosas difíciles no me cago en el coche de la verdad uuuy es que no hay turbo con el rockel y uuuy vamos por aquí voy a quedar el último muy bien ahora por elegir esta carrera de gente que habrán dado los a ver si bien o la primera vez en abril anda pero que soy un torpe tío ahora tengo que coger por aquí ya se vea tranquilo voy por aquí ahora voy por aquí no que soy tonto, soy bobo, soy gilipollas, sube normal que va a ir por la primera vuelta o la tercera Uy, no me pilláis habrá un Darkster que es un monstruo el último porque sin querer me ha salido el pozo wow, 30 puntos, anda mía, nadie se acasó a Demacius, Figueroa a que nadie habrá, a que nadie se acasó a Demacius tu puta madre, nooo tu puta madre a ver tranquilo, voy a explotar tío eso significa que hay un tío detrás mía nooo, me estás tirando cohetes nooo, me estás tirando cohetes Ojalá la última vuelta no paran de tirarme cohetes Iiiiiiii o, uyyyyyyy ooo oa ostia ajudar o como voy tío lo que pasa es que no tengo un coche bueno No, me cago en tu puta madre Hijo de puta Perra Me saco hasta el micrófono Uff, tío ¿Qué han ganado? Su puta madre Tío, su puta madre, hermano Bueno, uff, me gusta, me gusta No puedo Bueno Bueno, a ver si me voy a poner la partida Si no acabamos vivido aquí ya Vale Sí, sí, venga, 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 venga Venga, vamos, ya vale Voy a elegir ahora el mejor del mundo Estoy mierda No me jodas No me jodas No hay ninguno bueno, tío Sí, el que yo tengo ¿Cuál es el tuyo? De segundo Ay, Abraham, ¿qué no? Abraham 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 ¿Qué es que me ha abogado, Abraham? Y ha puesto No voy a apostar nada Porque si no me pierdo hace todo Oh, Dios ¿Cuántos 100 euros por Drinking Drinking Es raro Yo, Drinking ¿Qué? Voy a ganar yo, ¿vale? Soy el mejor del mundo Haciendo el programa Bueno, vamos Venga ya, tío Que mierda Coche Me he elegido, tío Su madre Y me ha quitado de eso Sí, mierda Habrá, ¿por qué tú Corres más que el mío? Porque soy el turbo Y como el turbo El turbo matrimonial ¿No? Voy segundo ¿De segundo de qué? Puta madre Diez segundos Que voy segundo Uy, Abraham Casi te exploto Puta madre Puta madre Uy, toma Habrá, Lincoln ¿Dónde vas tú, caracol? Su puta madre Su puta madre ¿Cuál madre? Su puta madre Su puta madre Su puta madre Su puta madre Hablando Espérate ¡Hico puta! No sé qué Según lo que he sentido Contrario, tío Su puta madre, tío Esperadme Es que el tío Este es el mío ¿Cuál? El tío que yo tengo De amigo ¿Cuál? No, un tío Que tiene un coche Ahí en tu cuerpo Ah, no Que tiene el turbo No ¡Mierda! ¡Es un tete! ¡No! Me han puesto el tete ¡Miro! ¡Eh, que hubo un coche Con un derrate! ¡Abra, Lincoln! ¿A dónde vas, tío? Si es por aquí Pero que es por aquí Tanto tontos Deja el paso al crack ¡Mathius! ¿Qué tanto soy, tío? ¿Habrá mi gente? ¡Uh! Mi gente no me puede perder, tío ¡Oh! ¡Oh! ¡Habrá mi gente! ¡Oh! ¡Ah! ¡Va a la hora de ir conca! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Que te pillo! ¡Corre, corre, corre! ¡Mier, mí, 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 mí! ¡Mierda! ¡Pierda llegar por papi Mateo! ¡Uuuh! ¡Uuuuuh! ¡Wiii! ¡Uuuuuh! ¿Algún día la ganaré? No lo sé Que lo hace con mi nombre Mateo de Gregorios ¡Uuuuuh! ¡Abrán! Dile a la gente ¿Por qué no hace el vídeo, tío? No Porque se aburre y no le gusta YouTube Eso es lo que quede No es que no le gusta YouTube Si no O sea que No No sabe de qué hacer los vídeos Yo he dicho que si quiere ayudar Que si quiere le ayudo Pero él no quiere El tonto Habrá mirar otro amigo Pues yo he estado haciendo un vídeo No No te voy a andar mismo ¿Lo ves? ¡Como ya! ¡Como ya! ¡Como ya me ha apostado Que me he ganado! ¡Ole! 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 ¡Está ganado! ¡Uuuuuh! Yo me he apostado 100 euros por ese tío ¡Ey! ¿Por qué no ha apostado 1.800.000? ¿Qué te imaginas? Bueno chicos Aquí vamos a acabar Otra mena Tío Abraham Acá vamos a acabar el vídeo de hoy Like Un beso Más GTA Coches Un abrazo Despide Abraham Y ahora voy a tener una sorpresa Que os cagáis Adiós Y por supuesto Adiós Chicos ¡Wii!